Lo primero que quiero es desearle muy buenas tardes a todos, agradecerle muy especialmente al Ministro de Transporte, Mario Meoni, por su voluntad y su vocación de brindar informe a los diputados en este momento particular. Creo que es muy, muy importante tener claro cómo está funcionando en el marco de la pandemia el sistema de transporte público, cómo está funcionando el sistema de viajes, cómo está funcionando el sistema de emergencia en el transporte privado para garantizar la provisión de bienes y servicios de los sectores que consideramos indispensables o sensibles en la economía argentina. Así que, en primer lugar, agradecerle al Ministro Meoni su buena voluntad y el dispensarle tiempo a los diputados de esta casa. Agradecerle al Presidente de la Comisión, a José Cano, que se haya tomado el trabajo de convocar a los diputados, de abrir el régimen de preguntas. Y agradecerle a todos los diputados que están en línea, que están trabajando, inclusive alguno lo está haciendo desde acá, desde el propio Congreso, y se hizo por ahí 1.100 kilómetros para venir y para trabajar. Creo que es muy, muy importante que en estas horas tengamos la capacidad de dar respuesta en cada uno de los temas que la sociedad espera de nosotros. Y creo que es fundamental que el Ministro y los ministros le brinden informe a los diputados y que tengamos la capacidad de establecer diálogos, preguntas y acuerdos alrededor de los distintos temas, más allá de las banderías políticas, porque este es un momento en el que los argentinos nos esperan firmes, determinados, y poniendo el cuerpo en una situación muy particular, en una situación dolorosa para el mundo y para la Argentina. Así que agradecerle a todos los diputados miembros de la Comisión, que junto con otras comisiones vienen trabajando. Agradecerle al Ministro y darle la palabra al Presidente de la Comisión, a José Cano, para la partida.